Con nosotros, experto penalista analiza el trasfondo a la reforma al Código Procesal Penal, donde se solicita la ampliación de los términos para investigar a un sospechoso, cuyo periodo no será de 48 horas, sino de 15 a 90 días. José Abraham Sánchez nos informa. Las reformas al Código Procesal Penal que la aplanadora del Frente Sandinista y sus aliados en la Asamblea Nacional pretenden aprobar da facultades a la Policía Nacional, Ministerio Público y Judicial extender los plazos investigativos con reos habidos. De 48 horas a 15 y 90 días más se extenderá el plazo, violando los derechos humanos del detenido. Al respecto se refiere el doctor penalista Baltasar Arevalo. Según lo que establece el fundamento de esta reforma, es de que en Latinoamérica, solamente en Nicaragua, el país donde tienen 48 horas las autoridades para venir y poner en conocimiento al juez sobre una persona detenida, sin embargo ellos están solicitando y en base a ese fundamento están diciendo que hay muy poco. Sin embargo, pues el Código Procesal Penal ya prácticamente entró en vigencia una parte en el 2002 y la otra parte en el 2005, 2004. Y hasta ahorita pues se están revisando los plazos. Anteriormente ya se había hecho otra reforma, que es la ley 952, en relación a la competencia territorial. Ya se habían dado muchos casos en donde prácticamente los acusados, que eran prácticamente de brufil, se los traían a Managua y se les hacían la audiencia acá. Entonces eso violentaba prácticamente el debido proceso en relación a la competencia territorial. En ese sentido, en el 2017 se hizo esa reforma. Ahora prácticamente estamos viendo y que evidentemente está esa propuesta de reforma de adición al Código Procesal Penal de que es un hecho, pues que se va a dar. La ampliación de los términos se aplicarán con delitos graves como terrorismo, lavado de dinero, crimen organizado, entre otros más, por los que en la actualidad se procesan a más de 100 reos políticos. ¿Qué indica esto? De que te pueden detener a tu persona, ¿verdad? Le ponen conocimiento al juez que estás detenido y que necesitan más tiempo para investigar. ¿No hay vencimiento de término entonces? No hay vencimiento de término en ese sentido porque dentro de las 48 horas vas a tener que ponerte en conocimiento al juez de que una persona está detenida y a solicitud del fiscal se va a hacer esa audiencia especial. Y en esa audiencia especial lo que establece es que por ley tiene que estar el fiscal, la defensa y se va a debatir el término y los fundamentos por qué necesitan esos plazos. ¿Están detenidos mientras tanto? Sí, están detenidos mientras tanto porque le ponen en conocimiento al juez que están detenidos. ¿Entendés? Pero lo normal, o sea, hoy por hoy te pueden llegar a denunciar y entonces... Y vos estás siendo investigado. Entonces hay un término de tiempo, ¿verdad? Que se necesita realizar estas investigaciones y ya después entra una acusación sin detener y después te convocan, pues, a audiencia y vos te presentas. Pero ¿qué es lo que es la costumbre hoy por hoy? Hay personas que pasan más de una semana, 15 días detenidas y hasta después los ponen en conocimiento al juez y ellos prácticamente plazman que fueron detenidos 48 horas antes, pues. Cuando se ha violentado todo el debido proceso y la garantía del ciudadano. Con esta reforma, que muchos críticos dicen que es política, ya es la segunda que sufre el Código Penal de Nicaragua y con el mismo mandatario Daniel Ortega. Con cámara de Erasmo Hernández, Josia Fran Sánchez, Acción 10.